En todo el país, los indocumentados continúan la presión al presidente Obama para que finalmente firme una orden ejecutiva que legalice a millones de inmigrantes. Juan José Méndez tiene todo sobre este Día de Acción desde la Ciudad de Los Ángeles. Adelante, Juan José, cuéntanos. Muy buenas tardes, Mirka. Los próximos días podrían ser verdaderamente cruciales para tomar una orden ejecutiva que le va a cambiar la vida a millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país. Hoy en Los Ángeles, la comunidad latina no se queda de brazos cruzados y continúan pidiéndole al presidente Obama que agilice su orden ejecutiva, mientras el Congreso se decide a ponerle fin al espinoso y complicado tema de la reforma migratoria. Y finalmente estamos a días de que suceda. Para nosotros es muy importante, claro que queremos que todos sean protegidos, todos los trabajadores que en este momento están en este país, que sean protegidos con este permiso de trabajo, con este alivio administrativo. El padre de la joven Viané murió hace tres años en México, después de haber sido deportado injustamente, un trauma que para ella es difícil superar. Viven en miedo porque no saben si algún día los van a deportar, como deportaron a mi padre. Aseguró que un alivio migratorio no será permanente, pero sí ayudará a que muchos no sean deportados. No es justo que nosotros somos humanos, nosotros solamente estamos luchando como los demás. La Casa Blanca defiende las medidas de inmigración y espera que el próximo lunes, el Día del Trabajo, el mandatario anuncie al país su decisión ejecutiva. Barack Obama tiene la oportunidad de cambiar las vidas de millones de inmigrantes, se habla hasta de seis millones de personas. Ya solo quedan pocos días para que se acabe el verano y tal como lo prometió el presidente Barack Obama, se espera que esa orden ejecutiva pueda ser anunciada y sin lugar a dudas, los ojos de los inmigrantes estarán puestos en la Casa Blanca. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV. Estaremos al tanto. Gracias, Juan José.